En el cuadro de esta valoración crítica, escribe Humberto Cerroni, Robespierre no pierde nada de su grandeza histórica. Desvelando la leyenda sanguinaria que luego le circundó, encarna a los ojos de los modernos la tragedia del spirit politic, del intelecto puramente político que, como diría Marx, es político en cuanto piensa dentro de los límites de la política. Proyectado hacia el ideal de una recreación del mundo con todas sus energías, Robespierre lo concibió como una recreación únicamente política y se encontró con la dureza de sus estructuras económico-sociales. Traduce la política en moral, en moralismo, sin haberla traducido en términos sociales. Con todo ello, la figura política y humana de Robespierre se nos va delimitando. Deja de ser el vampiro bebedor de sangre, hasta cierto punto. También abandona el papel de incorruptible, aunque lo fuera. Y se transforma en un apasionado utopista, defensor del pueblo capaz de decir, en un mundo que todavía no estaba preparado para oírlas, frases como ¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia y la justicia del pueblo barbarie o rebelión? Jaume Fuster Sobre la necesidad de revocar el decreto sobre la moneda de plata Discurso leído en las asambleas populares y publicado en abril de 1791 ¿Por qué nos hemos reunido en el Templo de las Leyes? Sin duda, para reconocer a la nación francesa el ejercicio de los derechos imprescindibles que pertenecen a todos los hombres. Este es el objetivo de toda constitución política. Si se consigue este objetivo, entonces la constitución es justa y libre. Si se le pone obstáculos, entonces no es más que un atentado contra la humanidad. Vosotros mismos habéis reconocido esta verdad de manera evidente cuando, antes de comenzar vuestra gran obra, decidisteis que se habían de declarar solemnemente estos derechos sagrados, que son la eterna base sobre la que la constitución debe apoyarse. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. La soberanía reside esencialmente en la nación. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de contribuir en su formación, ya sea por sí mismos, ya sea a través de sus representantes libremente elegidos. Todos los ciudadanos pueden ser admitidos en los oficios públicos con la sola distinción de su virtud y de sus talentos. Estos son los principios que habéis consagrado. Ahora será fácil valorar las disposiciones que me propongo combatir. Será suficiente con compararlas a estas reglas invariables de la sociedad humana. 1. ¿Es la ley de expresión de la voluntad general cuando el mayor número de aquellos para los cuales se ha hecho no pueden concurrir de alguna manera a su formación? 2. No. Además, negar a todos los que no pagan una contribución equivalente a tres días laborables el derecho de escoger a los electores que nombrarán los miembros de la asamblea legislativa que si no convertir a la mayor parte de los franceses en totalmente extraños a la formación de la ley. Esta disposición es, pues, esencialmente anticonstitucional y antisocial. 2. ¿Acaso son los hombres iguales en sus derechos cuando, mientras unos gozan de manera exclusiva de la facultad de poder ser miembros del cuerpo legislativo o de otras instituciones públicas y otros de la facultad de nombrarlos? ¿Unos terceros están privados al mismo tiempo de todos estos derechos? ¿No? No. Ciertamente, estas son las monstruosas diferencias que establecen entre los hombres los decretos que hacen a un ciudadano activo o pasivo, mitad activo, mitad pasivo, según que los diversos grados de la fortuna le permitan pagar tres jornadas, diez jornadas de trabajo en impuesto directo o bien en dinero plata. Ciertamente, todas estas disposiciones son esencialmente anticonstitucionales y antisociales. 3. ¿Acaso pueden los hombres ser admitidos en todos los oficios públicos sin más distinción que la de la virtud y de los talentos? 4. ¿Cuándo la imposibilidad de pagar el tributo que se exige les aleja de todos los empleos, sean cuales sean su virtud y sus talentos? No. Cierto. Todas estas disposiciones son, pues, esencialmente anticonstitucionales y antisociales. 4. Por último, ¿acaso la nación es soberana cuando el mayor número de los individuos que la componen están privados de los derechos políticos que constituyen la soberanía? Verdaderamente no. Y, sin embargo, habéis visto que estos mismos decretos atañen a la mayoría de los franceses. ¿Qué sería vuestra declaración de derechos si estos decretos pudiesen continuar existiendo? Una fórmula vana. 5. ¿Qué sería la nación? Esclava. Puesto que la libertad consiste en la obediencia a las leyes que nos han sido dadas y la esclavitud en verse obligados a someterse a una voluntad extraña. 6. ¿Qué sería vuestra constitución? Una verdadera aristocracia. Puesto que la aristocracia es el estado en el que una parte de los ciudadanos es soberana y el resto está constituido por súbditos. 7. ¿Y además qué aristocracia? 8. La más insoportable de todas. La de los ricos. Todos los hombres nacidos y domiciliados en Francia son miembros de esta sociedad política llamada nación francesa. 9. Es decir, son ciudadanos franceses. 9. Los derechos que van unidos a este título no dependen ni de la fortuna que cada uno de ellos posee ni de la cuota de impuestos a que está sometido, pues no es, evidentemente, el impuesto lo que hace a uno ciudadano. 10. La calidad de ciudadano obliga solamente a contribuir a los gastos comunes del estado según las posibilidades de cada uno. Podéis dar leyes a vuestros ciudadanos, pero no podéis aniquilarlos. 11. Los mantenedores del sistema que combato han advertido ellos mismos el sentido de esta verdad, puesto que no atreviéndose a impugnar la calidad de ciudadanos a los que condenaban a la desheredación política, se han afanado en eludir el principio de la igualdad que dicha verdad implica, valiéndose para ello, de la distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Contando con la facilidad con que se gobiernan los hombres por medio de las palabras, han intentado engañarlos formulando con esta nueva expresión la más patente violación de los derechos del hombre. Pero, ¿quién puede ser tan estúpido como para no darse cuenta de que esta palabra no puede cambiar los principios ni resolver la dificultad? Puesto que declarar que algunos ciudadanos no son activos de hecho, o decir que estos ya no ejercitan los derechos políticos que van unidos al título de ciudadano, es exactamente lo mismo en el lenguaje de estos refinados políticos. Ahora bien, no cesaré nunca de preguntarles con qué derecho pueden reducir a la inactividad y a la parálisis a sus conciudadanos y a sus electores. No dejaré nunca de protestar contra esta locución insidiosa y bárbara que manchará al mismo tiempo nuestro código y nuestra lengua, si no intentamos cancelarla a fin de que la palabra libertad no se vuelva insignificante e irrisoria. ¿Qué puedo añadir a estas verdades tan evidentes? Nada. Para los representantes de la nación cuya opinión y voto ya se han anticipado a mi demanda, no me queda más que responder a los deplorables sofismas sobre los cuales los prejuicios y la ambición de una cierta clase de hombres se esfuerza en apuntalar la desastrosa doctrina que combato. Solamente a ellos me dirigiré. El pueblo, gente que no tiene nada, los peligros de la corrupción, el ejemplo de Inglaterra, el de los pueblos que se suponen libres, he aquí cuáles son los argumentos que oponen a la justicia y a la razón. No debería contestar más que con una palabra. El pueblo. Esta multitud de hombres cuya causa defiendo posee los mismos derechos que tienen el mismo origen que los vuestros. ¿Quién os ha dado el poder de quitárselos? La utilidad general, decís, ¿acaso existe algo útil que no sea también justo y honesto? ¿Y esta máxima eterna no se aplica quizás y sobre todo a la organización social, si la finalidad de la sociedad es la felicidad de todos, la conservación de los derechos del hombre, que hay que pensar de los que quieren basarla en el poder de unos pocos individuos y en el envilecimiento y la anulación del resto del género humano? ¿Cuáles son, pues, los sublimes políticos que suelen aplaudir su propia astucia cuando, a fuerza de complicadas sutilezas, consiguen por fin sustituir los principios inmutables que el eterno legislador ha grabado en el corazón de todos los hombres por sus vanas fantasías? ¿Inglaterra? ¿Qué nos importa Inglaterra y su viciosa constitución que ha podido pareceros libre cuando estabais en el último grado de la esclavitud, pero que ahora hay que cesar de alabar, por ignorancia o por costumbre, los pueblos libres, y dónde están? Si os enseñase la historia de los que honráes con este nombre, os daríais cuenta de que se trata de reuniones de hombres más o menos extraviados por los caminos de la razón y de la naturaleza, más o menos sometidos por gobiernos que han sido instituidos solamente por la casualidad, por la ambición o por la fuerza. ¿Acaso la providencia os ha llamado, desde el principio del mundo, a restablecer sobre la tierra el imperio de la justicia y de la libertad bajo las más vivas luces que jamás han alumbrado la razón pública en medio de circunstancias casi milagrosas que se han complacido en reunir a fin de aseguraros el poder de restituir al hombre su felicidad, sus virtudes y su dignidad originaria, para que copiéis servilmente los errores o las injusticias que durante tanto tiempo han degradado y oprimido la especie humana? ¿Que sientan todo el peso de esta santa misión aquellos que, por toda respuesta a nuestras justas protestas, se contentan con decir fríamente, con todos sus vicios, nuestra constitución es la mejor que ha existido nunca? ¿Acaso es para que conservéis con descuido algunos defectos esenciales que destruyen las bases principales del orden social? ¿Es quizá por esto que 26 millones de hombres han puesto en vuestras manos el terrible depósito de sus destinos? ¿Cómo no va a decirse, pues, que la reforma de un gran número de abusos y muchas leyes útiles son gracias concedidas al pueblo gracias que se dispensan de hacer otras cosas en su favor? No, todo el bien que habéis hecho era solo un riguroso deber. La omisión de lo que podáis hacer sería una prevaricación. El mal que hicierais sería un crimen de lesa nación y de lesa humanidad. Pero hay más. Si no lo hacéis todo por la libertad, no habréis hecho nada. No existen dos maneras de ser libre. Hay que serlo totalmente. O bien, aceptar volver a ser esclavo. La más mínima iniciativa dejada al despotismo restablecerá muy pronto su poder. ¿Qué digo? Ya desde ahora, el despotismo os rodea con sus seducciones y con su influencia. Pronto os oprimirá con su fuerza. ¿Vosotros qué? ¿Satisfechos por haber unido vuestro nombre a un gran cambio? No os preocupáis de esto si es suficiente para asegurar la felicidad de los hombres. No os engañéis.